El trabajo doméstico, ese es el tema de hoy. Porque nos preocupa mucho que se vaya a realizar en toda la dimensión que promete tener. Este proyecto, esta regulación del trabajo doméstico, ha sido bien acogida por la mayoría de las personas que entienden que todo va a funcionar mejor. Claro, tenemos que poner de nuestra parte y apoyar este proyecto porque tanto la doméstica como los dueños de hogares que necesitan este servicio tan vital quieren que funcione lo mejor. Yo particularmente pienso que sí, que es mucho mejor tener ese personal regularizado, tener el servicio previsto. Ya de hecho en muchas casas se organiza y se hacen unos escritos con las reglas de la hora en que debe llegar la persona, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe cocinar, cómo debe utilizar las cosas. Inclusive en este mundo, Miguel, está muy desarrollado. Hay empresas que forman el servicio doméstico tan vital. Hay empresas que aparte de ayudarte a conseguir este personal, las instruyen, eso es importantísimo. Las adiestran así de acusos. Adiestrar a la persona de cómo hacer un lavado de platos correcto para que no se estropee ninguna vajilla importante, adiestrarla sobre cómo preparar las habitaciones, que se vean muy profesionales, tipo un hotel, y enseñarlas cómo cuidar niños también, cómo cuidar personas mayores. Sí, es un trabajo completo. Porque hay un gran temor a que hagan cualquier cosa irregular. Entonces, es un trabajo muy digno, diría yo, y muy humano, Miguel. Trabajar en una casa de familia, como se le dice. Y sobre todo si recibe un buen trato. Sí, trabajar en una casa de familia, o sea, la persona tiene que ser primero humana, porque es que tú vas a tener la vida de esas personas en tus manos. Tú vas a tener la salud, el futuro, la educación de esos niños en tus manos. Entonces, el primer elemento que tiene que tener es que le guste trabajar con personas y que quiera ayudar. Que aparte de lo que se pueda ganar, pues tenga eso. Entonces, esa partecita falta incluirla en las regulaciones, ¿no? Bueno, mira, yo creo que lo más relevante en todo ha sido el esfuerzo por formalizar ese trabajo. Que hasta ahora, en ese trabajo no había reglas. O sea, la gente paga, ¿cuánto te pagan a ti? Bueno, Camila, la doña me paga tanto por si trabajo una semana. Y le pagan a otra si es una trabajadora alternativa. Bueno, ahí no hay reglas, sino que son, eso es como el mercado. Entonces, ¿qué resulta? El primer efecto de eso es formalizar a ese sector. Segundo, crear ya, establecer las condiciones salariales y de seguridad social que no tenían. Que era muy emocional, o sea, era muy emocional. Dependiendo de la bondad del patrón, del que se está empleando. Bueno, y en otro sentido, establece, digamos, plazos ya concretos de horas de trabajo para que una trabajadora doméstica no tenga que pasarse horas y horas y horas y doce horas trabajando en una casa, ganando pocos salarios. Se le está reconociendo su tiempo de trabajo. Claro, tanto es así, tanto es así que si tú haces un contrato con una de esas trabajadoras y te falla dos días por la razón que fuera, tú no se lo pagas. Claro, si es fuera de ese marco, generalmente el ama de casa generosa le dice, sí, vete para tu casa, le paga el dinero, haz que te enfermaste, le pague la ayuda, avanceme algo de dinero, también se lo da. Es decir, pero ahora viene un marco nuevo. Entonces, yo, esto tiene sus pros y sus contras. Porque, por ejemplo, alguien decía, bueno, si el salario mínimo que debemos de pagar es este, y yo tengo a una trabajadora a la que le pagaba más, se lo puede reducir, dice, no, eso no se puede hacer. Pero mucha gente puede hacer una suspensión temporal de su trabajo ahora. Dice, no, yo vamos a trabajar en enero, y cuando entre en enero con un nuevo acuerdo va a ganar menos. Va a ganar, o tendrá que ajustarse a lo que haga. Eso es por un lado, pero y por el otro, por el otro, o sea, lo que le está faltando, y tú, y eso fue lo que tú comentaste al principio, lo que le está faltando a ese esquema de trabajo es el perfil, las competencias. La formación. La formación. Entonces, bueno, yo vengo a buscar empleo aquí en esta casa, a ver si me emplean, hay que pagarme 15 mil, 11 mil, qué sé yo, para trabajar tal y tal. O sea, usted tiene competencias para trabajar y para ganar ese salario. Exactamente. Eso no ha establecido. Eso hay que trabajarlo todavía. No se ha establecido eso, los perfiles de competencias. Eso no lo has visto. Podemos decir que es un paso de avance lo que se ha hecho con esta proyección, porque mira, eso evita confusiones, Miguel, y evita también situaciones de desbalance emocional entre ambas partes. Hay propietarios de hogares que tienen situaciones de tensión, pueden tener problemas de equilibrio mental, pueden tener momentos difíciles. Muchachos o algo también. Entonces, a veces incurren en acciones incorrectas con este tipo de personas que tienen que ser el receptor de esos momentos malos. Pero igualmente, en el personal doméstico hay algo que se da muy común y que todo el mundo lo sabe, y es que como son personas a veces de un nivel económico y de un sistema educativo tal vez no el mejor, ¿verdad? Pues generalmente están llenas de problemas esas personas. Los dueños de hogares tratan de ser comprensivos, a veces le preguntan a la persona qué le sucede. Entonces, la persona se desahoga, tiene un problema con un hijo, con la madre, con el padre. Siempre tienen una situación. Entonces, en esta segunda parte de la regulación debe incluirse, aparte de la formación para que el trabajo que hagan sea lo mejor posible, debe incluirse el manejo de las emociones en las trabajadoras domésticas. Que una trabajadora doméstica no llegue a un hogar a vaciar todas sus inquietudes, aunque es un ser humano y un día puede desahogarse. Que sepa que va a hacer un trabajo y tiene que dejar el problema personal aparte. A un lado. Si puede sacar un momento de confianza con la propietaria, muy bien, pero hay personas que lo hacen como un modus operandi, que generalmente van y siempre llevan un problema a ese hogar. Entonces, dentro de esa formación debe la persona que trabaja estar consciente de que no puede ir a agregarle más problemas al propietario. Y el propietario no puede desahogarse con el personal doméstico. No puede sus frustraciones y molestias que tenga. No puede hablarle mal a un servicio. Te lo digo, Miguel. Porque sabemos que hay enfrentamientos que han habido muy fuertes entre el personal. Entonces, hay propietarias que han hecho algún daño a la doméstica o al revés, domésticas que se les ha ido la mano por el problema de que a veces tienen un problema mental o un descontrol de situación. Entonces, la propuesta, mi propuesta es que dentro de estas regulaciones se extienda una segunda parte para que se incluya en algo estatal, porque hasta ahora es un servicio privado que hay que pagarlo, la formación de esa doméstica, aunque lo pague el mismo propietario, y la preparación mental y la selección adecuada para que haya una mejor convivencia y pueda ser un trabajo más saludable. Ese es el filtro. Había que plantear también, digamos, los niveles. Ahora, aquí hay un punto ya para cerrar, que vamos a ver cómo se desenvuelve. ¿Sabes qué? Para la contratación se exige que la persona, la trabajadora doméstica, presente su cédula de identidad. ¿Verdad? Con todos sus datos. Y el patrón también, que la va a contratar, frente al Ministerio de Trabajo para rubricar el acuerdo. Aquí hay muchas haitianas trabajando. Mucha gente, muchas haitianas que están ahí ilegal, pero han tenido la suerte de que por relaciones y cosas, ven, vamos en plata y aquí, mucha gente también la busca para pagar de menos. Sí. Entonces, ¿qué resulta? También hay un alto nivel de falsificación de cédulas. De documentos. Entonces, en el contrato te dice, bueno, presente la cédula o el pasaporte. Entonces, las haitianas van a tener que presentar cédula o pasaporte, si lo tienen. Si no lo tienen. Pero si acaso es una cédula falsa, no podrá ser validada por el Ministerio, porque a la hora que vayan a buscar esa cédula y no aparecen, van a perder trabajo. O sea, esa comunidad de mujeres haitianas que están dedicadas al trabajo doméstico pueden sufrir mucho las consecuencias de este tipo. Eso por un lado. Entonces, por el otro, fíjate que hay un nivel de salario mínimo que lo pueden pagar gente de clase media. Ahora tú me dices, en gente que no son de un poquito más abajo de clase media, que trabajan y necesitan un oficio, no podrán hacer contrato porque no pueden pagar el salario mínimo, ni todas las condiciones que se dan ahí. Entonces, hay que excluir una gran masa de gente que no, simple y llanamente no puede. Así. Pero eso lo iremos discutiendo. Sobre la marcha, vamos a dejar que la resolución, la regulación entre en vigencia, ahora en diciembre, en enero, se ponga a prueba y se realicen los contratos. A mí me preocupa que son tantos contratos y el Ministerio de Trabajo tal vez no está suficientemente preparado, pero hay que felicitar la iniciativa. Claro, sí. Ha sido un gran paso de avance y esperemos que sea de bienestar, tanto para ese empleado doméstico, tan necesario como para los patronos que lo necesitan y les conviene tener todo claro y todo a la orden para evitar inconvenientes sin problemas. La próxima semana seguimos aquí con otro tema de Entre Periodistas. Entre Periodistas. Melanch Baz. OK. Fundación standards.